Bienvenidos una vez más a mi canal, estoy muy contenta de tenerte nuevamente por aquí. Hoy prepararemos una receta saladita, prepararemos algo que me encanta y me fascina, prepararemos banderillas de queso crujientes, estas banderillas son diferentes a las comunes porque por fuera llevan una capa doradita, crujiente, deliciosa. Estoy segura que esta botana te va a encantar, está súper rica, comenzaremos con los ingredientes. Nuestro ingrediente estrella es cereal sin azúcar, lo vamos a moler ya sea en la licuadora, en un procesador de alimentos y este es el que vamos a utilizar, es importante que sea sin azúcar. Utilizaremos leche, por aquí tengo queso mozzarella que es el que utilizamos normalmente para la pizza. Este queso en muchos lugares lo venden picado nada más, no lo venden en trozo. Lo que yo hice fue derretir el queso en el microondas en un recipiente rectangular y una vez que se endureció lo saqué y ya lo pude cortar, eso es lo que te recomiendo. Si no lo encontraras en trozo, un poco de harina de trigo, palillos, harina para hot cakes y un huevo. Esos serán todos nuestros ingredientes. Comenzaremos por hacer la mezcla, la mezcla es lo más importante de todo. Aquí tengo la harina y lo que haremos es agregar el huevo y también vamos a agregar la leche. Iremos agregando de poco en poco la leche porque no queremos que esta mezcla se nos vaya a aguadar. Lo que queremos es que tenga una consistencia firme, una consistencia pesada. La mezcla debe de tener esta consistencia pesada, no debe de quedarse un poco tan espesa, pero sí pesada. Yo le puse una taza de leche en total por las dos tazas de harina. Y ahora le pondremos el palillo a los trozos de queso. En un recipiente alto pondremos suficiente aceite, pondremos bastante, lo suficiente para que cubra una banderilla. Lo pondremos a fuego medio hasta que esté muy muy caliente. Como sabremos que el aceite está completamente caliente, agregamos un poco de la mezcla y si flota ya está caliente. Si se va al fondo, quiere decir que le hace falta. Lo que haremos ahora es poner un poco de harina. Esto ayudará a que la mezcla que acabamos de preparar no se despegue y quede perfecta nuestra banderilla. Para esto puedes utilizar harina para hot cakes o harina de trigo, la normal. Yo estoy utilizando harina normal, no es muy importante que utilices la harina que utilizamos para la mezcla. Esto solamente es para que la mezcla pegue bien al queso. El siguiente paso es cubrir nuestras banderillas con la mezcla que acabamos de hacer. Es muy importante que no dejes huequitos porque si dejas huequitos a la hora de que el queso se derrita se van a salir por ahí. Es muy importante que todo quede bien capeado. Pasaremos ahora la banderilla al cereal. Y cubrimos de todos lados. Y ahora pasaremos al aceite que debe estar muy muy caliente. Esto es muy importante. Si el aceite no está lo suficientemente caliente, lo que va a pasar es que el queso se te va a salir, que la mezcla se te va a bajar y que va a ser un desastre total. Para la elaboración de nuestras banderillas debemos de tener el fuego medio, no lo debemos de tener bajo, porque si no va a tardar demasiado y la mezcla se va a bajar. Una vez que estén listas las vamos a dejar escurrir y las pasaremos a un plato. Por aquí tengo una banderilla y vamos a ponerle un poco de cápsula. Listo. Así como para darle solo un toque. Voy a partirla para que vean cómo sale el queso. Para que se aprecie mejor, aquí lo vamos a ver. Quiero que vean qué delicioso es. Que vean nada más el queso, qué ricura. Qué delicioso, eh. El quesito derretido. Esto de verdad que se ve riquísimo. Está buenísimo, de verdad está riquísimo. El quesito derretido es lo que más me encanta. Esto está exquisito, está delicioso. Definitivamente esta es una de mis botanas favoritas. Vean, qué ricura. A estas banderillas me encanta ponerles salsa barbecue. Les da un toque delicioso. El quesito es lo máximo. Por aquí tengo otras banderillas. Hice cuatro en total. Vean qué bonitas se ven. Así ya la agarras y te la empiezas a comer. Y el queso se va a ir estirando. Es algo muy rico, pero te recomiendo tener un plato abajo para que no se te caiga todo el queso. Es algo exquisito. De verdad, riquísimo. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Este video tan satisfactorio. Espero que te haya gustado muchísimo esta receta. Si quieres más recetas de botanas saladitas, dale me gusta a este video. Yo me despido. Te mando un fuerte beso, un gran abrazo y nos vemos en el siguiente video.